Música Tenemos que llegar juntos tanto el joven como el papá nada que llegue primero uno primero otro A ver vamos a contarle entre los que estamos aquí sentados para iniciar ¿Ya están listos papá? Uno Dos Tres Venga Borja Venga Borja Venga Borja Venga Borja No lo tienen que agarrar El ganador ahí está el papá Tercero A Patados Tercero A Guarda un aplauso Eso es Espera a tu mamá Espera a tu mamá Tercero F1 Tercero F1 Quiere otra vuelta la señora ¡Vamos! 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 ...de allá va a patear el balón. Ustedes atrapan el balón y tienen que hacerlo llegar a esta línea de meta. Aquí entre ustedes van a elegir quién es el que se considera un mejor tirador o un mejor encestador en básquetbol. Cuando llegue el balón de fútbol aquí, ya va a estar el balón de básquet. ¡Ey! Y va a tratar de encestarla. Para esto, el jugador que pateó el balón va a tratar de recorrer las cuatro bases que están teniendo. ¿Se puede agradecer? Sí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Servando Castillo, bueno, este señor, este ¿qué tal será en esta actividad? Muy bien. Está muy bien la actividad que realizaron ya que pueden convivir los hijos y los papás. Es una buena actividad. Sí, bueno este, ¿y estuvo divertido? Sí, mucho. Divertido jugar con mi niña y jugar con otros papás y otros niños de la escuela, sí, muy bien. Nos encontramos aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? Petra Barrera Ruiz. ¿Y el tuyo? Juan José. Bueno, ¿y cómo se la pasaron en esta actividad? Yo, bien, pero también, gracias. Bien, estuvo muy bonita, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ¿qué tal les pareció que hayan hecho esta actividad de padres? Muy bien, porque es para que se una más el lazo entre padres e hijos. Si llegara a pasar otra actividad como esta, ¿ustedes vendrían de nuevo? Por supuesto que sí. Bueno, muchas gracias y volvemos al estudio.